hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y el día de hoy te traigo los cinco principios del trading diseñados por paul tudor jones recuerden que la semana anterior contamos la fantástica historia de paul tudor jones uno de los traders más exitosos de todos los tiempos de wall street así que paul tiene mucho que enseñarnos y tiene mucho que explicarnos acerca de cómo funcionan los mercados y acerca de cuál es la manera correcta de interpretar a los mercados así que quédate hasta el final porque lo que aprenderemos a continuación será de alto valor pero antes de comenzar recuerda que si esta información si estos vídeos y si este canal de youtube aporta valor a tu vida a tu operativa y a tu conocimiento déjanos un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales el mítico trader y gestor de fondos de inversión paul tudor jones saltó a la fama de wall street por haber sido uno de los personajes que predijo el lunes negro de 1987 una de las caídas más bruscas del índice dow jones de toda la historia aquel día paul triplicó su fortuna mientras millones de personas perdieron hasta la camisa si quieres conocer con detalle cómo ocurrió el crack bursátil del año 1987 tenemos un vídeo explicativo de este tema lo encontrarás arriba en las tarjetas o lo encontrarás también debajo en la descripción del vídeo no te lo pierdas porque ese vídeo explicando el crack de 1987 es fantástico y es un gran tutorial pero sigamos con los principios del éxito en el trading de paul tur jones cuáles son los secretos de uno de los mejores traders de la historia aquí te los traemos y vamos con el primer principio o el primer consejo no pierdas dinero el estilo de trading de paul jones es agresivo pero curiosamente sus pérdidas las tiene bastante controladas bastante ajustadas paul afirma que uno de los grandes rasgos que comparten los grandes comerciantes es su capacidad para gestionar los riesgos y cortar rápidamente con las pérdidas aprender de gestión de riesgos se forja de la experiencia nadie mejor para dar fe de ello que aquellos que han sentido en carne propia la humillación y el dolor de haber explotado una cuenta para mantener el riesgo bajo control debes saber que no hay necesidad de asumir grandes dosis de riesgo en una sola operación ya que siempre encontrarás a la vuelta de la esquina interesantes oportunidades de trading con un sesgo de riesgo a tu favor es decir con las probabilidades a tu favor aquellas operaciones en las que el potencial de ganancia supera con creces el riesgo inicial el segundo consejo ofrecido por paul es sigue la tendencia no necesitas ir a la escuela de negocios para ganar dinero en el trading simplemente debes saber un detalle fundamental sigue a la tendencia dominante conoces dos de los tipos más ricos de los eeuu sabes cómo lograron sus fortunas por ejemplo bill gates poseía un paquete de acciones de la compañía microsoft de hecho él es uno de sus principales fundadores esta acción subió y se valorizó 800 veces desde su valor inicial en el transcurso del tiempo por supuesto fueron 800 veces hasta el momento en que paul dijo esto pero la acción de microsoft ha subido miles de veces desde su precio inicial de salida a bolsa gates simplemente permaneció en la tendencia en el caso de warren buffett un día decidió que iba a adquirir a un pool de compañías y las mantendría indefinidamente en su portafolio y ocurrió exactamente lo mismo la mayoría de ellas subieron como la espuma y el efecto del interés descompuesto funciona a su favor mientras no las vendía tercer consejo de johns evolución y desapego emocional por lo general la transición de un trader novato sigue el siguiente patrón inicia con la simplicidad se eleva a lo complejo y vuelve a lo simple el objetivo de un trader que está iniciando es experimentar todo lo que pueda para que el mismo sea el que comprueba que le funciona y que no le funciona en el trading no existen las verdades absolutas y por lo tanto debes desarrollar un desapego emocional en tus operaciones simplemente no te cases con ninguna desarrolla una idea de trading y síguela hasta que sea el mismo mercado el que te indique si sigue siendo válida o no sigue siendo válida si ya no es válida abandónala de inmediato no te preocupes si tomaste una decisión equivocada al salir de una posición perdedora que te incomodaba siempre puedes volver a entrar cuando tus condiciones de entrada se alineen de nuevo y vamos con el cuarto consejo guíate por el promedio móvil de 200 días la media móvil de 200 días es una especie de brújula para paul jones en una entrevista que ofreció para el libro magos del mercado de market wizards es un libro del cual recomiendo su lectura en este libro aseguró que los precios de cierre con respecto a la media móvil de 200 era la métrica principal que él utilizaba para apoyar una decisión de entrada o salida en un comercio si el precio permanece por encima de la media móvil predominarán las posiciones largas por el contrario si el precio se desarrolla por debajo predominarán las posiciones cortas si la media móvil está plana es una señal para considerar la salida una de las herramientas que utilizó paul tudor jones para pronosticar el desplome del dow jones aquel lunes negro de 1987 fue el análisis del comportamiento de la media móvil de 200 días en aquel momento dicho indicador técnico presentaba un fenómeno de aplanamiento que sugería que al precio del índice le estaba costando seguir subiendo con la fuerza de la tendencia y esto implicaba dos posibles escenarios el primero de ellos que el precio cayera y el segundo que entrara en una fase lateral de cualquier forma la probabilidad de que siguiera subiendo era mínima lo más razonable era considerar la estructuración de posiciones cortas así lo concluyó paul tudor jones para planear su gran apuesta que al final acertó con millones de dólares en ganancias y vamos con el quinto y último consejo no necesitas entenderlo todo en los últimos tiempos el mundo del trading ha acaparado la atención y el interés de las mentes más brillantes del planeta que junto a la explosión de información que abunda en internet de la falsa sensación de que todo se puede explicar y que el máximo objetivo es encontrar esa explicación muchos traders se estrellan con el fracaso sobre todo aquellos sabe lo todo que creen comprenderlo todo y que lo único que les interesa es sonar más inteligentes que la mayoría aún por encima de realmente ser capaces de generar dinero en el trading sólo debes ser consciente de lo que crees que sabes y también de lo que no sabes en un juego de probabilidades como el trading no existe la certeza y por esto es necesario ser flexible y cultivar una mente abierta para afrontar la incertidumbre nunca podrás saber hasta dónde subirá o bajará un precio pero lo que sí puedes controlar es cuánto estás dispuesto a perder cuando pones tu dinero en una operación y te equivocas o el tour jones es simplemente alguien que tiene el resultado alguien que tiene el ejemplo que posee el fruta en el árbol por supuesto que es uno de aquellos traders que puede aportar muchas enseñanzas y mucho valor a nuestra propia operativa como traders o inversionistas que probablemente apenas estamos comenzando no necesitamos inventar la rueda muchas personas ya han cometido los errores y ya han tenido el éxito que nosotros queremos tener y es sobre esos errores y sobre esos éxitos ajenos que nosotros podemos construir nuestra propia historia podemos construir nuestra propia operativa y por lo tanto podemos avanzar más rápido en nuestros resultados por eso aconsejo siempre evaluar revisar y aprender de las biografías de los grandes traders y de los grandes inversionistas la historia de paul tour jones la publicamos la semana anterior y te insto a que la revises te insto a que veas este vídeo y que aprendas de él también hemos publicado por ejemplo las fantásticas historias de jp morgan de jean simmons de jesse liverman y de peter lynch entre otros entonces ya tienes un gran material para revisar para estudiar y para estructurar tu mente como siempre si este vídeo te ha aportado valor déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como youtube facebook instagram o twitter esta comunidad sigue siendo pequeña pero queremos seguir aportando valor cada vez a una mayor cantidad de personas y en eso tú nos puedes ayudar si eres nuevo en nuestro canal suscríbete a él pero también haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema sobre trading inversiones mercados financieros bolsas de valores o existe alguna historia de un gran trader o de un gran inversionista de la cual te gustaría aprender por favor escríbelo déjalo abajo en los comentarios revisamos todos los comentarios y como siempre recuerda realizar nuestro curso básico gratis de bolsa deseo es profundizar en el conocimiento lo único que tienes que hacer es acceder a través del link dejas tus datos por ejemplo tu correo electrónico y así nosotros te podemos enviar a vuelta de correo el seminario con las instrucciones de acceso de curso es gratis así que no te lo puedes perder les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo hasta la próxima